Ella fue mi vida, la esperanza del suicida, el antiséptico a la herida que es la vida Le di una forma al absurdo del mundo y que junto, dos universos en un punto Yo he pecado padre, hoy mi espíritu cobarde, en el fuego del arrepentimiento arde Nunca domestiqué, mis emociones se perdieron en el acto más brutal que pude hacer Lo pasamos bien, así de bien, entre armas y flores, al par de mujeres de cien mil colores, amaneceres de cien mil sabores He pecado padre, he roto la moral del hombre, desde que el odio asesinó al amor Miente, miente, pierde, siempre a quien te realmente amó He pecado padre, he roto la moral del hombre, desde que el odio asesinó al amor Miente, miente, pierde, siempre a quien te realmente amó He pecado padre, como pudo ser mi infiel, le di mi miel, le di mi piel y redimí mi ser Todo el tiempo fui un tipo tranquilo, buena persona y buen amigo, un ejemplo pa' mis niños Pero padre, un demonio incontrolable, las puertas del infierno abre Nada pudo hacer, crucé la línea más allá del bien y el mal, y no me di las consecuencias solo hasta el final Lo pasamos bien, así de bien, entre armas y flores, al par de seres de cien mil colores, amaneceres de cien mil sabores He pecado padre, he roto la moral del hombre, desde que el odio asesinó al amor Miente, miente, pierde, siempre a quien te realmente amó He pecado padre, he roto la moral del hombre, desde que el odio asesinó al amor Miente, miente, pierde, siempre a quien te realmente amó Y estaba muerta padre, con los ojos fijos en algún punto que intento capturar Y estaba muerta padre, en el mismo lecho donde hicimos vida, descansa sin respirar Y estaba muerta padre, con los ojos fijos en algún punto que intento capturar Y estaba muerta padre, en el mismo lecho donde hicimos vida, una caricia y termina